Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sabor a Timor. Bem-vindo, Malucira, para o programa Sabor a Timor. Depois vamos ao mercado, então, como é costume, vamos ver o que é que temos, mas hoje apetece-me algo bem fresco, espero que os ingredientes já tenham vindo a montanha, não é? Sim, 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 também distrito, não é? E então, eu tenho que barrar essa aí, mas estou aí, para depois salsar e ralar a receita que me sei gostar. Exatamente. Vamos ao mercado? Vamos juntos? Vai, Malucira. Obrigada. Música 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 Olá, sejam então, bem-vindos à cozinha. Sim, mais uma vez, programa hidratante, semana hidratante, não é? Vamos então começar por fazer as nossas receitas. Sim. Vamos fazer o nosso sumo, como sempre, o nosso welcome drink. E hoje encontramos um sumo que eu pessoalmente conheço por sapo-sapo. Sim. Aqui chamo anone. Sim, exato. Que é este fruto aqui. Mas há duas anonas aqui, não é? Sim, e aí daqui com a e depois de anone, bote. Muito bem. Eu gosto imenso de este, porque é ácido. Ah, só dá trabalho em tirar as sementezinhas. Sim. E como dá-me um trabalho, eu vou te pedir a agenda para fazer. Está bem? Vamos então tirar as sementezinhas todas. Eu retiro a pele e tu tiras as sementes. Sim, tem que fazer na tató, não é? Muito bem. Então, basta retirar assim um pouco. É. E depois, assim. E vamos retirar. Também o ralo sumo, vamos gostar hoje. Então, quando está a remunerção fresco, ó. Exatamente. É muito bom, mesmo sem nada, sem qualquer tipo de mistura. Sim. Mas hoje vamos fazer aqui uma misturazinha com um sabor que se utiliza também muito cá. Que é o rucco. É, exato. Que dá também um toque aromático e um toque de anis. Sim. O rucco tem um toque assim meio anis, não é? É, sim, 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 lógico. Ou seja, eu me amo, talvez, não sei nem usar. Tal rucco, a tu remo. Nem, chefe Luís, hoje eu moro, não sei nem lá, não é um dia. Mas lá, eu vou tirar o dia e me sei coco. A mim não sei coco. E então, melhor é que vou tirar aqui o dia. Eu adoro o cheirinho do rucco. Ah, rucco, ó. Sim. É, bem, ele está tão, e é nessa burroida, ou então, tão calor, nessa rotomate, ou nessa salada ainda. E mesmo eu gosto de temperar, às vezes temperamos a Ica, alguns gostam de tal rucco, não é? Também, sim. Eu saio de tituã, não é? Os perlabelos, nesse sabor, tem mais rucco também. Vou criar o sabor de natatão e for nessa moriitã, não é? Para sumo. Já retiramos quase toda a casca, não é preciso retirar muita quantidade, e convém, se ele estiver muito maduro como está, a casca quase que sai só por ela, está bem? Não, não é lógico. Pronto, o moçã, a Bela ajuda a puxar a saia moçã. Sim. Como o Luís Bela, a 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 Bela. Lá, 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 lá. O cara passa a mim, não é uma coisa. Não é, não é? Imagina, agora, sabe? Uma formiga. Ok, pronto. Ficou com a anessane e a clara. A anessane e a saia nem moçã. Oitarran deit anessane, moç, não é? Podes colocar aqui. É moç gosto. E o lixo aqui. Não é banheiro deitarran deit moçbio, não é? Sim, eu adoro comer essa anona. Ok. Eu gosto, eu por natureza gosto de coisas ácidas e esse sumo é uma coisa, é um sumo, é uma fruta muito ácida que faz sumos com uma acidez muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo um sumo polposo. Sim, sim, sim. Também não é muito normal. Normalmente quando as coisas são mais ácidas não são tão polposas, não é? É, mas veja, Vanessa, eu fui uma sira tropical, não é? Estou nessa surpresa ainda, não é? Estou nessa surpresa ainda, não é? Estou nessa ideia, 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 não é? Então, por isso é que é uma sira usi raio livre, não é? Gosta mais coco, aham, aham, aham e aí foi um, os timores também, e aí foi um tropical, que é a sira nha raio livre, então a sira é mais interessa a tua mãe, não é? Então, eu posso ajudar, vai. Aqui, no meio. Já estamos morrendo como chefes, não é? Estou ralhando tudo lá, mas eu gosto de ralhar o calma, colia, barac. Colia barac. Sim, colia barac. Sim, colia barac. Não é? Não é? El objetivo es que te guste mucho. Es importante que te guste. ¿Qué es lo que te gusta? Necesito mucho más. ¿Qué tal si te gusta? ¿Qué tal nunca más? Me gustan mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me confundí! Cuando te gusta, te gusta. ¡Ay, mi Luis, te gusta! Esta es una fruta que normalmente yo pido a mi hermano más nuevo para preparar Mi hermano también gusta mucho de este fruto me pido siempre para comprar yo compro y preparas O sea, mi hermano negocia mi hermano aprende mi hermano negocio mi hermano negocio mi hermano negocio que día que justo No, claro, justo No, no, no No, no No, no Por acaso, con el hermano negocio Manuel Luis Yo voy a tirar aquí Exemplos más que mi hermano pasa para una mi hermano No, no No, no No, no Tengo que aplicar mi hermano Tengo que necesito ser un emprendedor para la hora y tener ahí para hoy Ok, yo siento que casi, casi, casi Manuel Luis Si Quizás Si 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 Ahí es el problema, usamos la tira diácono y la fibra para el parque. ¿Se recuerdan del programa anterior como Luis Díaz? Siente que tiene la cantidad de nato, ¿no es? Sí, está ótimo. Trabalho aquí para que compensa siempre más, ¿no es? Sí. Si esta cara analiza, da un servicio al mutuque. Yo ya tengo aquí esta parte limpa. Yo ya tengo aquí, ¿no es? Sí. ¿Esta parte? Sí, ¿no es? ¿No es? ¿No es? Está bien, esta parte fica para tu comeres. Sí. Vamos, entonces, colocar a nuestra anona, acá adentro. Sí. Este es más un sumo que tenemos que tener cuidado porque es una fruta muy pauposa y si no colocarmos la cantidad de líquidos de agua, en este caso suficiente, va a quedar una cosa muy espesa. Y no queremos beber, queremos que sea sumo, ¿está bien? Sí. Orucu, vamos tirar solo as folhas. Vamos a hacer. Só una, dos, tres, cuatro, es suficiente, ¿está bien? Sí, y tú, ¿no es? Me2 de boca. tenemos aquí entonces nuestra anona, voy a adicionar agua para cubrir un poco más, está bien, gelo y mel, un poco de mel vamos entonces trituramos vamos a preparar con la piscina solo un papel para limpiar la piscina ya está, siempre está limpia un poco más, está ahí para colocar también los copos para ficar bien, bien fresco voy a poner un poco más de agua para que sea menos espeso un poco de gelo pero si no es más rábulo, entonces hay que agregar la piscina está pronto y tenemos aquí entonces nuestro zumo con aspecto fantástico es lo que es muy bueno como pTI la piscina hay que agregar la piscina No es malo. Ok. Esta es nuestra sugestión. Consumo de anona. Anona grande, ¿no es? Ayata. Con rucco. Espero que gusten. En casa. Muy bueno. Vamos, entonces, preparar el nuestro prato principal. Si, si no es gusto, ahora tiene que ser visto, ¿no? Sí. Vamos hacer un frango. Sí. Para el frango, vamos hacer un frango estufado. Vamos colocar un poco de gengibre, un poco de quinoa, que es la raíz de safrón. Una fola de limón, que está un poco seca, pero no hace mal. Continúa súper aromática. Vamos colocar una cebola. Para hacer un refocado. Y para tener un molho cremoso, vamos utilizar un amendoim. Vamos hacer una pasta de amendoim. Y envolver también, después cuando ya esté estufado, para darle un molho grosso, un sabor interesante. Exacto. ¿Está bien? No, 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 no. Exactamente. Exacto. No y el aceite. que el día también está en el carro, ¿no es? Los ingredientes serán hoy hoy, después estamos a cada día. Estamos a cada día. Y pronto, la pizza preocupa, ¿no es? Y también no demora mucho este plato a hacer, una vez que es frango, y el frango hasta confecciona rápido. Es, sí. En el portugués, en el mar, estamos en la categoría de carnes blancas, ¿no es? Exacto. Es de las carnes más saludables, ¿no es? Exacto. Y entonces, en la ley, esto tiene. De esta forma, vamos a hacer casi una manteiga de amendoza. Si nos dejamos de triturar bastante. Sí. Voy a tirar aquí un poco. Aquí está un poco triturado, pero aquí abajo, por causa del olio de amendoza, ya empieza a hacer una pasta. Para quien le gusta de manteiga de amendoí, es una forma muy agradable de hacer manteiga de amendoí. Sí, es mejor. Cuando comienzan a hacer los ojos, no es? Sí. Y ya está en este ralo, en esta pasta. ¡Opa! ¡Uy! ¡Un accidente ocurre! ¡Y la falta en la torre! Vamos a utilizar aquí la faca para preparar la agua y colocar aquí dentro. Vamos mesmo reservar aquí dentro. Convén, es una pasta que se forma, que es la manteiga de amendoí, sin cualquier tipo de... ¡Corante ni conservante! ¡Corante ni conservante! ¡Gendita, comienzan a hacer este ralo en este anuncio de tu visión! ¡Exacto! ¡Se me hagan a contratar a mi pele! Vamos, entonces, reservar el nuestro amendoí. Voy a colocar un poco de papel. Voy a limpar un poco aquí la nuestra banca. Aquí yo sujeé. ¡Liz, ¿no? Vamos a mirarlo estufado, ¿no es? Sí. Para estufado no hay gran preocupación en cortar mucho, muy pequeño. Sí. 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 También estamos a cada siente sabor, ¿no es? O cilis, lisaço. Voy a tirar aquí. Y aquí. ¡Pronto! Ahora, liso pronto, Ana. Ahora, lisaço. Aquí está la nuestra banca preparadísima otra vez. Muy bien. Tenemos, entonces, cebola. Tenemos alho. Vamos aquí a colocar un poco de gengibre. Sí. Vamos a poner aquí. Para ralar, ¿no? Siempre de aquí, ¿no es? Yo le agrego un poco de colher. Yo. Que descargar. No te agrego un poco de colher. Vídeos, ¿no es? con mis mis hay más o menos la cantidad de tatón para la mano ahora entonces voy a tirar el liso de lasas, me gusta el barak voy a tirar el ralo refugado y morren se da el ralo roto, pero voy a tener la voluntad ahora voy a tirar el ralo ahora estoy con la cínur, se me con la cínur ya tengo que estar, se me con la cínur se me con la cínur se me con la cínur a Gina con la cínur porque ella gusta imenso de tener las manos amarelas, no es? sí, los 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 manluís, pronto, inventa desculpa hoy en día pero después pasa parece que no me con la cínur entonces cortar, solo, finamente voy a cortar un poco más dado que el gengibre es un aromático un poco más más fibroso como bien que nos cortemos lo máximo posible para que el aroma sea más fácilmente y el sabor también y el sabor solo nos falta entonces y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor suficiente cebola 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 y el sabor a Gina gusta imenso de cores y entonces ahora es solo utilizar un avental amarelo de la cor de quínur también sí, exactamente quínur es más laranja, no es? apesar de le llamarem amarelo sí, 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 sí porque al final la cor que fica es la cor amarela no es la cor laranja sí, sí un poco sí un poco dejarlo un poco quente para poder refundar si no si si no si no si no todo exactamente un poco un poco más arredondado con que es que vamos acompañar? un poco 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 es todo es todo es todo es todo vamos entonces hacer un arroz un arroz amarelo que es el arroz que me gusta puedes hacer de varias formas puedes utilizar puedes hacer con leite de coco puedes hacer con foie de limón con... conforme mi imaginación con tomorín pues vamos hacer entonces con quinoa para ficar con cara amarela y vamos hacer con lemongrass ok con... tomorín en portugués es para príncipe sí podemos entonces preparar el tomorín basta uno, no es? ahm... para tirar el tomorín para tirar el tomorín para tirar el tomorín para tirar el tomorín guarda un poco pues más de un poco no es así 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 vamos entonces con cara aquí para hacer el nuestro refugado aquí en el barril hay parte que no me gusta aquí del refugado en el barril con el almuerzo en el almuerzo en el almuerzo así que me gusta que es el cuarto y la sala pero en el almuerzo estaba todo el ritmo de almuerzo en el almuerzo no es así ¡Exato! Deje llegar a refogar y branquear un poco la cebola. En cuanto esto, estamos preparando el quinoa. ¡Ah, no entorno, ¿sabes? Y vamos preparar, entonces, a preparar el arroz. ¡Sí! ¡Exato! ¡Sí! El arroz que... Vamos utilizar este arroz que se utiliza más aquí, que es el arroz para ficar soltinho, ¿no? ¡Sí! De vago más alongado, ¿no es? ¡Sí! Como ustedes conseguís ver ahí en casa, es un vago mucho más alongado este arroz. ¡Sí! Y que se hace con el dobro del caldo. ¡Sí! ¡Exato! ¡Sí! 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 En este arroz! ¡¿Estoy aprendiendo! ¡Este humor entre these toco? sólo una porca agua... ojo te meter... ¡es Te comer solo volunteered a hacer Ph extinctionWow! ¡Sí! Mevadera de ver... ¡ies metad posible! certo! ¿Podesta ir lembrando... Jato? Sí, sí. Por favor. Solo un poco de olfogado está con un buen aspecto. Sí, olfogado. Y aquí. Ahora no me muro más. No me muro. No me muro. No me muro. Olhe limón. Con cara. Sí. De lo que estábamos, es una barra y un quintal. Por eso, tenemos un poquito y un quintal. Dos. Sí. No vamos a cortar ni nada. Vamos a colocar. Sí. También para la aceite, tenemos un muro. ¿Puedes retirar la agua para aquí? ¿Puedes lavar un poco para retirar un poco de humilde, porque no queremos que quede muy cremoso, queremos un rojo soltillo. Vamos adicionar el frango. ¿Puedes retirar un poco de sal con estas colheres fantásticas que yo adoro? ¿Puedes retirar un poco de sal y después reticamos el tempero? ¿Puedes retirar un poco de sal y un poco de pimenta? ¿Puedes retirar un poco de sal? ¿Puedes retirar un poco de sal? ¿Puedes retirar un poco de sal todo el tomo de sal? y y y ver cómo está a ficar óptimo sí al menos así ni muy no y y ahora tengo que cuidar cuida y 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 donde puedo mezclar la maizena cuidadosamente para no crear grumos. La maizena es la maizena y la maizena y la maizena. Exacto. Y las rimas también ayudan. Ahora voy a adicionar aquí la maizena diluída y 5 colheres de azúcar. Y una colher más lavada. No, no, me gustan. No, 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 no. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un poco más. Está bien. El leite ya ha servido. Ahora vamos a misturar con esta. es muy fácil de hacer en esta torralba aniversario o mismo casamiento me ve la cantidad aumenta entonces aquí ya tenemos nuestro pleito fervido vamos adicionar en estas sobremesas tal como vamos explicando siempre y nunca es más relembrado cuando estamos a utilizar sobremesas en que utilizamos gemas es siempre quinto en el frío y tiene que caos en esta lais para la bella tiene fila falla mantolo quino es un objetivo la osato tem mantolo quino una vez en esta forma en esta consistencia va a suceder vamos tirar solo algunas de las cascas el panel que está aquí y simple es colocar preparado otra vez cá dentro para llevar al fuego a ingresar y conviene que tenemos aquí y tenemos aquí algún limón algunas cascas de limón como mi mamá en casa es que la crema la crema es sólo limpar aquí un poquito Marek, voy a tirar todo fácil los que hao seco a raza y mon Luis hallo hoto tiene. Exactamente. En primera vez que la ley es dunidos. Está prácticamente feito. Entonces vamos, también vamos con y negra. Cuando esté casi levantado la fervura, vamos a adicionar la manga y dejar engrossar juntamente. Las más ne cor, o sea, la ley es de crema, pero no es córida, ya que sí las. Vamos a controlar siempre la temperatura, no puede ser con un fuego muy fuerte, si no va a engrossar y queimar. Nosotros queremos que él, lentamente, se va a engrossar. No, 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 no. Gracias por ponerse a la leche. Me gusta mucho. Es un poco más. Ok, pronto. ¡Aunce que tú! ¡Ay, no se le va! ¡Ah, vale! Y podemos, entonces, trazar para aquí. ¡Pronto! Pocamos aquí, se pide para... ¡Cuáque con esa leche! Parece que tenemos belleza y tú, no es? ¡Rásnía sabor! ¡Ay! ¡Ay, desculpa! ¡No hace mal! ¡Es que leí el problema! ¡Te arranjas a hacerlo, no es? ¡No hace mal! ¡No es que leí el problema. ¡Sé desculpa! También la naturaleza a total leite y crema, pero lesle el problema. Y el problema en hacer hacerlo. ¡Vamos arranjamos juntos! Y ya está el leite creme hecho, la consistencia perfecta. ¿Vale? Sí. Ah, sí. Falta de ingredientes, ¿no? Falta de manga. Ingredientes de timor, macaco. Vamos colocar a manga. Só para dejar también confeccionar un poquito. Forza, forza. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Ok. Vamos a poner una, vamos a poner. ¿Y la otra? Después aproveita a mostrar, ¿qué era así, no? Para dejar levantar fervura, una vez que la manga estaba fría, y la manga está a dejar una color fantástica aquí, con el leite creme. es cremoso. Yo ahora voy a mezclar con otra colher. Món Luis, yo no quiero raspar un pedazo de licuamba, Món Luis. Si, si conseguís ver, la consistencia está súper cremosa. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Gostoso! ¡Gostoso! Só deixar levantar a fervura e está pronto. Sí. Vamos, então, já que utilizaste a taça de manga. ¡Ah, está aquí otra! ¡Sí! ¡Ah, pues! ¡Sempre irá! Improviso la laje, ¡sempre irá! ¡Ok! ¡Y pronto! Este programa passou súper rápido, ¿no fue? ¡Sí, sí, la laje! ¡Ah, sí, la laje! ¡Ah, sí, la laje! ¡Ah, sí, la laje! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué haré? ¿Tú sabes que el bebé coque tuan? ¿No es? Sí. ¡Ay, siempre haré! ¡Ay, mi amor, en la ciudad! ¡Ah! 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 ¡Mamá, Luis! ¡Mamá, Luis! ¡Mamá, Luis! ¡Mamá, Luis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está senten esta ligación portugál-timor! ¡Está sentiendo leite creme! ¡Ah, fantástico! ¡Punto ráos! ¡Então, entendo essa ligación! Vamos entonces, ahora vamos, minerals, aquí... ¡Mmm! y no hay cosas más simples para toda la gente ir a casa a hacer exactamente igual. O canuro, no es un canuro de bota, no se lembra, se siente de un gusto. Yo estaré en este ras, en este pedaço, no es? Si. En el banheiro de Itarrá, se siente de un sabor ras, no es sabor ras. Está pronto. Ya tenemos. Porque a cara que está en este leite creme que irá a Portugal, a veces está una semida, no es? Si. O un poco de canela, puede ser. Para darle el gusto y adaptar. Y fue esta, entonces, la propuesta de sobremesa de hoy. Un simple, simple leite creme de manga, con la manga que está ahora en el templo, aquí en Timor. No me decía más una parte de esta cara, está tocó a coer, ¿no? Ya, ya voy a comer. Y, entonces, fue esta nuestra sugestión. Espero que guste. Leite creme de manga. Boa apetite. E foram estas as nossas propostas desta semana do programa Sabor a Timor. O que foi? Bom, eu boto para que lógico. E então, sumo a yatanona, não é? Rorruco, depois... Tivemos um frango estufado com um menduí, que estava fantástico, fantástico. E um com arroz, um arroz amarelo, uma perfeita conjugação. E para acabar em beleza, utilizar o leite creme com manga. Espero que tenham gostado, foram estas as nossas propostas desta semana. E esperamos por vós, até a próxima semana. Sim, Malfira, boa semana, darei mal o dia, ok? E depois darei mal a semana, oi. Adeus! Muito obrigado, até a próxima semana. Adeus, amigo, amigo, adeus. Adeus, amigo, amigo, adeus. Adeus, amigo, amigo, adeus. Adeus, amigo, amigo, adeus. Lain habuatida, amifohabelo. Sohan anu idam a kemiha kere. Lian menom cari, cuidaru andi tiakban. Buka matele, fotitaneanai. Adeus, amigo, amigo, adeus. Adiós, amigo, amigo, adiós, adiós, amigo, amigo, adiós. Adiós, amigo, adiós. Timor Telecom y Tajo Tunia Liga Sound